No importa si son chicas o grandes, él acaba con todas las dudas. Si tienes una, pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al Aire. 2 de noviembre, señores. Los santos difuntos. Dios los tenga, santa gloria. Hoy tenemos una situación especial con José Isaías, ya que él nos va a decir cómo se encuentran nuestros difuntos leyendo las cartas del tarot. ¿Cómo estamos, José Isaías? Muy buenos días, Don Cheto. Y así es, celebrando con todo respeto a nuestros seres queridos que ya partieron. Y bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es preguntarle al tarot por seres queridos que ya fallecieron y que nos contesten las cartas si realmente están descansando. Y si no están descansando, qué mensaje quieren que los familiares les hagan o les prendan veladoras o les pongan flores o les manden decir misas o cualquier otra cosa que les ayude a descansar. Señores, hoy vamos a tener toda esta hora hablando de esto con José Isaías. Los dos segmentos siguientes con esto. ¿Cuáles son las preguntas que necesitas, los datos que necesitas de las personas que nos van a llamar para hacer esta pregunta? Sí, Don Cheto, nada más necesitamos nombre completo y hoy en esta ocasión necesitamos la fecha en que fallecieron. No en la fecha de nacimiento, sino la fecha en que fallecieron. Esos dos datos. O sea que yo voy a hablar y voy a decirle a José Isaías, yo quiero ver que me diga cómo está mi padre. Él falleció el 5 de octubre y del 98. Y su nombre está. A ver, le pongo el ejemplo de mi mamá. Empezamos con, ¿quiere estar con la de tu jefa? Sí. Ok, entonces ya después usted nos va a decir cómo se encuentra esa persona allá donde se encuentra y si hay algún mensaje para los que están aquí en vida. Sí, a ver si, aparte de mensaje, Don Cheto, a ver si no están descansando, ¿qué es lo que les pudiera ayudar a descansar? Ay, a ver si no lloro. No, pues sí vas a llorar, chino. ¿Y qué tiene, vale? ¿Qué tiene? A ver. Bueno, entonces vamos a empezar con el chino. Él nos va a hacer el gran favor de ser el primero en abrir este segmento que le vamos a seguir dando los otros segmentos siguientes también. Y vamos a empezar contigo, chino. Entonces, adelante. Ok, mi madre es María del Rosario Dávila Almaraz y falleció el 28 de enero del 2021. Ok. Y aquí José Isaías va a echar una barajeada, va a echar una tirada y nos va a decir cómo está doña Chayo y si hay algún mensaje para sus hijos acá. Hasta yo voy a llorar, amigo. No, pero sí. Sí, mire, don Cheto y chino. Ella ya está descansando, pero ella se fue de recién que parte ella a la otra dimensión. Se queda con el pendiente de dos personas, el chino y otro. No sé si sean dos hijos, dos hijas. Se queda con el pendiente de dos personas y dice que su último deseo y que ella sigue pensando que lo más importante para ella es la unión de boda. O sea que para ella, el que estén bien, a ella no le importa la economía. Ella no se fue con el pendiente de la economía de sus hijos, sino se fue con el pendiente de que tengan un matrimonio bien y que no haya un divorcio, que estén como familia. Esa es la palabra que dice ella como familia unidos. Ella es lo que más le importaba y es lo que más se fue con ese pendiente, que por favor hubiera una unión familiar tanto de hermanos o de familia como de parejas. Pero sí se fue con un pendiente de dos. No sé si el chino tenga un hermano o tenga otro. No quiere casar. Y el Toño que tiene broncas con la pareja. Y tú no crees que estés ahí en la ecuación con la güerona. No, la traigo aquí de la mano. De la mano. Pero sí ahí están descansando. Sí están descansando, así es que para que no te preocupes, chino, pero recuerda siempre ese mensaje que te dio de la unión familiar y de los valores familiares. Eso es lo que siempre les inculco a ustedes. No, y te voy a decir una, dime payaso lo que quieras, pero dejó una casa de Infonavit y supuestamente al final era mía porque yo terminé pagándola. Y le dije a mis hermanos, cuando muere una persona en México, ya no pagas el Infonavit. Yo les dije a mis hermanos, la casa es de todos y si hay que repartir el dinero. Yo no voy a pelear, no quiero pelear a mis hermanos por una casa de mi madre. Así es. Así es. Qué habitual. No, 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 no tendrá que ver con, no, ¿verdad Alan? No, 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 no. No más que no más. No más que no más que. Oiga, entonces así va a estar la cosa. Regresando del corte comercial, tenemos las líneas llenas, ya los números aquí en la cabina para que, entonces, si van a necesitar de fuerzas, decir el nombre del fallecido. Claro, claro. Y la fecha en que falleció. Porque hay mucha gente que quiere decir, pero no. Las cartas necesitan esa información para que le vayan ustedes tanteando el agua a los camotes. Teléfono en cabina, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Regresamos. Señores, entonces vamos a entrar de lleno a este segmento con José Isaías, donde hoy, por ser el día de los santos de todos los difuntos, va a estar echando una tirada de cartas diferente donde usted le va a llamar, si usted quiere, y le va a decir, le va a preguntar sobre su ser querido ya fallecido. Se necesita nombre y fecha de fallecimiento. Ok. Ok. La fecha en que ellos fallecieron, que se fueron de aquí de con nosotros. Y líneas las tenemos llenas. Vamos a iniciar con, por orden de aparición en el sentido del que tenga más tiempo ahí en espera, vamos con Guadalupe de Wiri. ¿Cómo estamos, Guadalupe? Muy buenos días, Goycieta. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Guadalupe, bienvenida. A ver, ¿cuál es tu pregunta para José Isaías? ¿Por qué, difunto, quieres preguntar esta mañana? Pues, mi sobrino, no, no, estoy cheto. Quiero saber si él ya trascendió, porque realmente no sirvo, pero se ha ido por la tristeza. A ver, Pérez, primero acérquese al teléfono o quítenos del speaker, porque no se entiende. Bueno, ¿podrías dejar de hablarle golpeado, por favor? No, le estoy hablando normal. A ver, Pérez, primero. Atención, disculpenos, por favor. Sí, habla con Guadalupe. Exacto, gracias, exacto. A ver, ¿qué? Ok, le suba la ventana. Sí, suba la ventana. Ok, Guadalupe, ¿cómo se llama el difunto por el que quieres preguntar? Eduardo Miguel Méndez Arellano. ¿Cuándo falleció él? El 14 de enero va a ser dos años, muchachos. Mientras José Isaías tira la baraja y toda la cosa, falleció joven tu sobrino. Sí, falleció joven, iba a cumplir 22 años. ¿Dónde falleció él? Allá en Guanajuato. En Guanajuato. En Guanajuato. ¿Cómo va, con qué causas? De unos disparos, muchachos. De unos disparos. Ay, no. Vamos a ver qué dicen las cartas, José Isaías. ¿Cómo ve usted? ¿Qué mensaje hay de parte de Miguel hacia su familia? Sí, mire, don Cheto, definitivamente existe, sale la carta número 59 que nos está hablando de mucho duelo. Todavía hay personas que todavía cargan con ese duelo. Quiero mencionar que, bueno, una pérdida es un duelo, pero hay personas que lo superan más que otras. Definitivamente aquí veo lo que viene siendo mucho duelo y muchas lágrimas. Nos están saliendo el 59, que es duelo, y nos está saliendo el 5 de espadas, que es lágrimas. O sea, que hay por aquí dos personas en la familia que todavía le siguen llorando como que se hubiera fallecido ayer. Por eso quiero ser muy claro en esto, porque vas a decir, bueno, pues todos lloramos, a todos nos duele. O sea, eso no es nada relevante. Aquí sí, porque a pesar de que ya pasó este tiempo, todavía lo siguen llorando como que fue ayer. Él, don Cheto, y aquí para nuestra amiga, todavía no descansa. A él, él va a empezar a descansar en el año 2023. Óiganme bien lo que le digo, 2023 todavía va a seguir vagando, todavía va a seguir presentándole a algunos miembros de la familia y entre más pronto pasen este duelo, más pronto lo van a dejar ir. Recordemos que fue una causa, don Cheto, donde no le tocaba. Fue una muerte drástica, una muerte repentina, que es cuando definitivamente los seres todavía siguen vagando. Yo le voy a pedir, porque dicen aquí las cartas, que le manden decir tres misas, don Cheto, un triduo de misas. Aquí no hay, no necesita flores, no necesita velas. Aquí necesita un triduo o tres mesas, tres misas seguidas y de esa manera lo van a ayudar a descansar. Veo por aquí, don Cheto, también lo que viene siendo involucrados en eso. Yo sé que a lo mejor no estamos preguntando, no está preguntando ella, pero veo involucrados en este fallecimiento otros dos varones de su misma edad, más o menos, que no fallecieron él manda decir y dice, sí, hubo otros dos varones, don Cheto. Ese es el mensaje para ella y que mande decir esas misas para que descanse antes del tiempo que le toca, por favor. Es difícil estas. ¿Y más cuándo mueren tan jóvenes, don Cheto, y por la violencia? Voy con Mari de Pico Rivera, línea número dos. ¿Cómo estamos, María? ¿Y más cuándo mueren tan jóvenes? María. ¿Verdad, María? Hola, bebé, ¿le podrías bajar a tu radio, por favor? Déjala. Déjala. Buenos días. Adelante, María, te escuchamos. Sí, ya le bajé. Gracias, baby. ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías? Mi hermano falleció agosto 7 del 2021. Se llama Braulio Gómez. Fue asesinado. Ay, mi amor. Mientras José Isaías echa la barajeada de cartas, ¿cómo fallece tu hermano, Mari? Lo mataron, don Cheto. ¿Dónde? En Los Ángeles. En las vías del tren, no contaron muertos. María. La policía investigó el crimen, ahí quedó. Nos están investigando, no me dan información de nada. Dicen que fue un crimen, entonces no me pueden decir qué fue lo que pasó. Fue algo inesperado y nomás tenía 34 años. Oye, bebé, por cuestión de saber, él estaba en malos pasos, era una persona común y corriente que solamente lo atacaron así, a sangre fría. Pues nomás lo atacaron así, a sangre fría. Ay, no, no. José Isaías, ¿qué dicen las cartas? Sí, don Cheto, aquí definitivamente veo, va a tardar esto para esclarecer, pero él manda decir que su único deseo para él y lo único que él quería en la vida, ser un padre feliz. No sé si ella convivió mucho con él o alguien, pero dice que su mayor deseo era ser padre. Me sale aquí un bebé, un niño, y dice que eso es lo que más le pesa y lo que más le duele. Él definitivamente no está descansando. Dice que, dice, no se preocupen, más o menos en tres meses darán y sabrán qué fue lo que pasó conmigo. Eso es lo que dice él. Yo sí veo aquí en las cartas y según el mensaje de él que van a dar información acerca de esto. No le han dado porque todavía sigue la investigación. Usted o yo, don Cheto, más o menos que se quebró más o menos mi voz, pero era el mensaje que estaba diciendo, que él quisiera que lo único que pedía era ser un padre feliz y ser un padre feliz y contento. Entonces, yo sí le pido a ella, don Cheto, que me le haga nueve días un rosario, que reze el rosario por nueve días. Esto le va a ayudar, le va a ayudar mucho. Veo lo que viene siendo y dice, cuiden por favor a una dama. Puede ser su mamá, su abuelita, una hermana, pero dice cuídenla por favor, porque el próximo año pudiera tener una enfermedad y les pudiera dar una pena y una tristeza. Eso es lo que les manda decir él. Entonces, para que descanse, don Cheto, nuevamente repito que le haga nueve días un rosario y que pongan mucha atención del mensaje que les está diciendo de una persona que pudiera enfermarse el próximo año, de una dama que él quería mucho, don Cheto. Ay, no, qué fuerte. Pero dice que se va a aclarar más o menos, van a tener noticias en tres meses. Voy con Guillermo Lina, número cinco de San Fernando. ¿Cómo estamos, Memo? Sí, don Cheto, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. ¿Cuál es tu pregunta? Más bien las fechas, los datos, de qué persona. Mira, sí, la pregunta es, mi padre murió en el ochenta y uno, no tengo la fecha exacta, su nombre era Julián Carrillo, y estoy preguntando porque nos quedamos yo y mis hermanos y quería saber si él está bien. Si él está bien, este... ¿Con el año se arma? Sí, sí se arma porque aquí nos está dando el nombre completo. Él ya está descansando, definitivamente descansa. Veo a tres hermanos, no sé si sea él y otros dos o sea él y tres más. O sea, veo a tres hermanos aquí preguntándose, cuestionándose mucho de esto. Ya no veo tanto dolor, pero sí veo muchas, lo que viene siendo preguntas acerca de este fallecimiento o estas cuestiones, pero definitivamente aquí a nuestro amigo yo le digo que él está descansando. Ya no me lo jalen, porque recordemos, Don Chito, que muchas veces nosotros en esta cuarta dimensión lo que hacemos es jalar, no dejamos ir y es lo que no dejamos que descansen ellos. Recordemos que todo ven ellos, todo vive en ellos. Y muchas de las veces cuando nosotros nos aferramos y no entendemos y no aceptamos el que se hayan ido y el que nos vean llorando, el que nos vean destrozados, el que nos vean todavía angustiados, todavía quieren quedarse ahí, pero sabiendo que ya es la hora de partir. Entonces, en este caso, él ya está descansando, pero déjenmelo, porque veo que todavía me lo siguen jalando la energía y dice él que veo tres personas, como vuelvo a repetir, tres varones, que él es el que dice, que les mande decir que él está bien, que ya hagan su vida, que ya le den vuelta la hoja, que todo está bien, pero sí le preocupa a esos tres varones, Don Chito. Pero sí está descansando. Sí, como dejarlo allí, dejarlo descansar. Voy a regresar con el próximo segmento también, con seguir con estas llamadas telefónicas de ustedes, de un segmento difícil, difícil, cómo no, no es fácil enfrentarse a estas cosas, pero ahí está la línea llena, regresamos. Señores, seguimos con José Isaías el día de hoy, 2 de noviembre, echando las cartas, haciendo la tirada de cartas del tarot, para los que quieran preguntar por sus difuntos, cómo están, qué mensaje les tienen. Se vale por redes sociales, tengo una buena. Pregúntale a José Isaías, no quiero yo que luego digan que sí, que no, y luego que da la gente allá. No, sí se puede, si tienen la información chino, sí se puede. Es que dice, quisiera saber si mi abuelito está descansando, porque sufrió mucho, casi un año de agonía, y es triste, falleció el 30 de agosto de este año, 30 de agosto del 2021, y él gritaba que todavía no se quería morir. Su nombre es Elías Morales. Elías Morales murió el 30 de agosto del 2021. Él ya está descansando, chino, que te haya mandado esta pregunta, definitivamente ya está descansando, así es que hay que estar tranquilos, y definitivamente no veo que esté vagando. No se quería ir porque tenía un pendiente de algo que tiene que ver con papeles. No sé si no dejó todo bien o hubo algo que viene siendo con papeles, pero definitivamente esa era su preocupación, pero definitivamente ahorita yo veo ya la luz de él. De hecho, no hay mensaje, no hay nada, y eso nos indica que sí está descansando, que estén tranquilos, así es. Más llamadas telefónicas esta mañana. Tenemos por ahí a... ¿A quién tenemos ahí? A Carlos en la número 2. Carlos en la número 2. ¿Cómo estamos, Carlos? Buenos días, don Cheto, buenos días. Bienvenido, Carlos. Tu pregunta, ¿para quién es? Mire, mi pregunta es por mi hermana, Rosa Isabel Galavís Lares. Murió el 30 de junio, 30 de mayo del 2019. Ay, recientemente, ¿y de qué falleció tu carnala? Paseció de cáncer, don Cheto. ¿Dejó hijos? Dejó siete mujeres, don Cheto. Ay, no. Siete mujeres, ok. Ok, quisiera saber cómo se encuentra ella. Sí, don Cheto. ¿Tienes alguna pregunta? Queremos saber. Ok, José Isaías, adelante y con la tirada. Sí, mire, don Cheto, ella trae una pena, no está descansando todavía porque veo aquí que hay un pendiente. Por favor, que chequen ella, donde ella vivía, o sea, donde ella estaba. Veo que hay un pendiente, hay algo que tiene que ver con ya sea anillo, ya sea collar, ya sea medalla. Veo algo que pertenecía a ella, que se encuentra en un cajón o en un clóset, que eso es lo que no le está dejando descansar. Esta medalla o esta cosa, yo veo como joyería y manda decir que eso tiene que dárselo a la persona correcta, lo tiene una persona que no lo debe de tener. No sé si ella antes de fallecer lo cargaba y alguien se quedó con él, pero no le pertenece a esa persona. Ella tenía un deseo de dejar esa parte muy importante para ella, para una persona mayor. Yo no sé si sea la mamá de ella, no sé si sea una hermana mayor o la hija mayor, pero está mencionando ella que, por favor, esa pertenencia que ella tenía, se la den a una dama o a una mujer, así dice ella, a una mujer mayor. Entonces, por favor, busquen eso ahí donde, antes de cuando falleció o cuando estuvo hospitalizado o con eso, veo que algo, ella, no sé si era como un Cristo, una medalla, me vuelve a decir ella, y que se la den a una dama mayor. Ya sea, como le digo, a la hija mayor, a su mamá de ella, a una hermana de ella, pero nos mencionan. Ustedes saben para quién le pertenece a eso y, por favor, regrésenselo. Esa joya, ellos saben qué joya es y a quién se la quería dejar ella. Por favor, y vuelve a insistir y vuelve a insistir. Por eso tanto repito, porque está repite y repite ella que, por favor, se regrese a la persona que le corresponde para ella poder descansar. A toda la gente que me manda mensajes a través de las redes sociales, no me lo tomen a mal, pero si pide el anonimato, no voy a poder sacarlos, ¿ok? Por obvias razones. No es personal, es que el segmento va de otro, de otro. De otra forma. Es específicamente va de otro, de otra forma. ¿Vas a sacar redes sociales, don Chato? No, tengo más llamadas telefónicas. ¿Quiere ir con Rocío? Voy con Rocío, claro, que murió su padre, ¿verdad? Ya número cuatro. ¿Cómo estamos, Rocío? Bien, ¿y usted? Muy bien, Rocío, esperando tu llamada. ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías? ¿Quién es tu difunto? Mi padre, José Reyes Arbizo, que sí está en paz y que sí nos perdona por no poderlo cuidar. ¿Cómo se llama? ¿José Reyes qué? Arbizo. ¿Hace cuánto falleció tu padre? Este, ayer un año, en el primero de noviembre del 20. Y este, y tú, tú, ¿por qué pediste perdón tú, Rocío? Porque siento que no debería haber podido cuidar mejor, este, saber que estaba enfermo. Yo no lo cuidaba, lo cuidaba a mi mamá, pero tenía cáncer y sufrió mucho ya de cáncer y no se quería morir. Entonces tú. Y yo no, cuando lo iba a visitar, no podía. O sea, pensé que debería haber mirado que algo estaba mal y no. Bueno, vamos a ver, esa sensación casi siempre queda. José Isaías, así rápidamente, ¿qué le decimos a nuestra amiga Rocío? No, don Cheto, él dice que maneje su vida con inteligencia, que no se cargue responsabilidades que no le corresponden, que ella hizo lo que tenía que hacer y su esposa hizo lo que tenía también el deber de hacer de cuidarlo. Así es que dice que se quite, por favor, esos sentimientos de culpa y que maneje su vida con inteligencia. Ese es el mensaje que le da. Y si está descansando, don Cheto, que ya se quite esos sentimientos de que culpable no lo hice eso. Ya dice él, maneja tu vida con inteligencia. Era un hombre muy fuerte y manda las palabras fuerte hacia con ella. Así es que a cambiar, por favor, y ya no vivas con ese dolor o eso, diría usted, don Cheto, de reconcomia. José Isaías, gracias por este segmento tan especial. Hoy, que es Día de Muertos, un abrazo para ti. Tus redes sociales, ¿cuáles son, José Isaías? Sí, don Cheto, José Isaías es soterista. Instagram, Facebook, TikTok y bueno, también la página de YouTube. Cuídense mucho, don Cheto, que Dios me los bendiga y hay que celebrar con todo respeto a nuestros difuntos que ya partieron. Gracias, José Isaías. Ahí están las redes sociales. Lo queremos, bebé. Al buen José Isaías que hoy sí, sí. Ay, siento mi corazón. No te he. Me quedé con ganas de atender a más gente. Sí, pues, hijo, sí, pues, pero también por otro lado, si se agüita uno. Sí. Ya sé. Por mí no van a andar preguntando. ¿Me da un abrazo? No, ¿por qué te van a abrazar? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el segmento? Es que como que necesito consuelo. No, tú ves burro, se te ofrece y ves, ¿qué dijiste? Ay, 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 ves un vato guapo y luego luego va a ir. Y ahora que fallezca, que él no tiene un pendiente de una vez. No, ningún pendiente. ¿Qué me va a heredar? ¿Qué te va a heredar a ti? Les voy a dejar el programa para que lo destruyan en dos semanas. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de Notichet. Damas y caballeros, bienvenidos a Notichet. En este 2 de noviembre, día de los muertos, de los santos difuntos. Ay, ay, ay. Que lo estamos recordando el día de hoy. Y ellos están vivos aunque parezcan muertos. Giselle Bravo, me acompaña esta mañana. El chino me acompaña esta mañana. Aquí está. La Ferrari, me acompaña. Y la Ferrari hoy viene muy es por la bofona. Ella es Ana. Así que andas con alguien que está haciendo ejercicio, va y quieres como que... Sí, como que se levantó y dijo, adiós a la ropa de señora. Se puso su sudadera Gap. No more, señora Life. Se puso su sudadera Gap, sus leggings. Muy apretada. Ella y sus tenis Nike para como si fuera a hacer ejercicio, aunque lo hubo mucho. Y trae el peinado de Goro, el de Mortal Kombat. Así. Acá arriba. Se peinó. Muy bien. Bebé es bonita, bebé. Te quiero, el estés muy bien. Y no cuando tienes una noche... Bien. Bien. Ah, ¿tuviste buena noche? Sí. Ah. Dormí bien. Que mira, con razón. Con desvelada no te ves. Te ve radiante. Te ves muy radiante. Muy radiante. Muy coloradota de tu cara. Mira, pálida vía anterior. Blanca, blanca, blanca. Mira, ahorita traes un colorcito. Semiasi, que semiasi, que semiasi. Señor, bienvenido. Ya aquí en Morticia me acompaña el día de hoy. Ay. Este, el tío Pelones y de los Sadans. Uncle Fester. A mí me acompaña el día de hoy. Y la Ferrari, la mano. Mano, así que nomás se da la mano. Y yo soy el tío así, Pelona. El tío Cosa. Como quiera que sea. Bienvenidos, señores. Oye Notiche. Tenemos noticias. Oye Notiche. Oye Notiche. Oye Notiche. El mundo rebasa los cinco millones de muertes por coronavirus. Y ni así se quiere vacunar. Y hablando de vacunas también. Suspenden a nueve mil empleados de la ciudad de Nueva York por no vacunarse. Le cuento los detalles también. ¿El pan? Pásenlo. Mientras tanto, Estados Unidos podría pagar millones de dólares a familias separadas en la frontera. Les tengo todos los detalles. Además. Deportes con el Chapi. Si va a ser. ¿Quién está Tito o qué? ¿O va a ser? No, bueno. Yo nomás si está Tito. No, no. Con el Chapi. Para que Tito empiece. Si imaginen. La presión. La presión. No, Deportes con Tito Padilla. Y en los espectáculos. Bellísima. Mi befo me los acaba de mandar. Espéreme. No, nada más agarraron. Agarraron de chichi. Se vuelve viral. Vídeo donde Lalo Mora hace que mujer le baile y le repegue todo. También sepultan al actor de Vecinos en Villahermosa, Tabasco. Y siguen las especulaciones. Salud, señor. Y también Televisa y Gloria Trevi quieren que Dana Paola interprete a la cantante de Pelo Suelto. Le llegarán al precio. Eso y mucho más. Eso de Lalo Mora. La morra se subió. También ella quería que la tomaran y hacerse viral. Pero la Lalo Mora es más largo que la cuaresma. Pero la morra si subió en Solita se prestó para que hay. Pero a ver. No, tú es una cosa. Yo soy muy fan de la Lalo Mora, de los invasores. Me gustan sus rolas. Me gustan mucho. De los pocos artistas que yo pongo en la camioneta. Pero se va a meter en un pedote grande. La neta. Que en poco. Vas a ver. Pero también la morra se subió. A ver. Si tú ves la morra ahí va muy contenta y Solita se le baila. Pero ya su equipo de la Lalo Mora deberían de ponerse pilas. Si no dejar. Ya, ya, ya. Donalo, la liqui, ya cálmese. ¿Cómo dice usted el dicho ese que no están para las carnitas? Ahorita no está el horno para gorditas. Esa cosa. Para boricos dicen allá en su casa. Ahorita el señor lo están criticando por esa mano larga que hizo. Y todavía se sigue hundiendo y hundiendo, hundiendo, haciendo esas cosas. Pero el vato se subió la morra y la morra se quería que la grabaran para hacerse ahí como... ¿Qué tiene? Porque la morra no se subió y la agarró Lalo Mora así como de, ay, descuidada. Pero Aldona ahorita lo traen en ti, vea, no entiendes. Este lo defiende porque va a ser de esos viejitos maníacos. No, ¿qué va a ser viejito? De esos viejillos pervertidos que nomás van a estar ahí en la ventana viendo a ver quién pasa. ¿Cómo es que nomás están así con la mano adentro del pantalón? Ay, sí, la neta. ¿Puedo hacer el chino? Pues para qué digo que no, sí, sí. ¿Puedo hacer una pregunta, señor? Ay, sí. ¿Qué es eso? Voy a quitar por la ventana. ¡Fátima! Te la dedico. ¿Quién es Fátima? No sé, pero hay un nombre. ¿Puedo hacer una pregunta, Duchetto? Sí, señorita. ¿En serio está en un noticiero haciendo un peanut butter en jelly sandwich? Sí, sí. En el ex. Ay, no, te tengo envidia. Es alguno. ¿Puedo grabar que te hizo piro ver el chico? Sí, voy a grabar mi. Pero si vas a sacar el chico, ¿por qué va a comer y le va a dar la mordida? No, tú vas a empezar hoy la noticia. Porque los tuyos le importa. Es que a mí son Pinavar y sangre aquí porque aquí tengo yo mi Pinavar. Tengo mi mermelada de bebe esta. Y mientras el chino dice una noticia, yo me como un Pinavar. Eso es lo que le importa a la noticia. Señores. Adelante, chino. Aproximadamente nueve mil empleados de la ciudad de Nueva York fueron suspendidos sin goce de sueldo por negarse a cumplir con el mando el mandato de vacunación COVID-19 que entró en vigor hoy lunes. Informó el alcalde Bill de Blasio. Aproximadamente nueve de cada diez empleados municipales sujetos a mandato fueron vacunados. Y le damos las gracias a todas esas personas que ya se vacunaron. Gracias por hacernos esto más fácil. Sin embargo, pues muchos empleados todavía se resisten, entre ellos policías, gente que trabajaba en el gobierno, bomberos y muchos más no se vacunaron y hay una nueva orden que entró hoy lunes. Si no estás vacunado, lo siento, pero no puedes trabajar para el gobierno en la ciudad de Nueva York y desafortunadamente amanecieron hoy martes sin empleo nueve mil empleados. No sé, chino, más quiero corregir a modo de no corregir, pero un poco sí corregir, pero no es corrección porque todos nosotros seguros, pero podemos decir que es corrección. No los corrieron, los mandaron a su casa. Sin goce de sueldo. Sí, así como no, a ti ya no te lo vamos a pagar a tu cartón. Si mañana llegan otra vez y siguen sin vacunar, los van a volver a mandar a su casa. Ya. O sea, es lo mismo. Enzoan, 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 enzoan. Señor, el domingo, uno de cada cuatro bomberos de la ciudad de Nueva York, para el domingo, no se había vacunado. Así de sencillo. Ahora, yo nomás digo una cosa. Yo no sé Nueva York, pero aquí, ¿sabes tú cuál es el lema de la policía angelina? A ver. ¿Cuál, señor? ¿Qué dicen las patrullas? Protecting. Ay. ¿Cuál es? Private property. No, no, no. Es una seguridad en tu casa. Protecting something. Protecting and serve. Protecting and serve. Protecting and serve, yeah. Protecting and serve, yeah. Protecting and serve, yeah. Si están para protecting and serve, ¿por qué, güey, no se vacunan? Thank you. Bueno, en otras noticias, señores, en otras noticias, ¿qué les iba a decir yo? Ah, el mundo ya llegó a los cinco millones, más nomás ya rebasó los cinco millones, más bien, de muertos por COVID. Así está la situación, señores. More than five million people en todo el mundo han muerto por COVID-19 en menos de dos años después de que se documentó por primera vez este agente patógeno, vean qué perro lo dije, a pesar de las vacunas que han reducido drásticamente las tasas de mortalidad en el mundo, se llegaron a los cinco millones de muertes. Este nomás, cinco millones. No, no sé, no sé cualquier cosa. No, pues ya sé. ¿Cuánto vivimos? ¿En Los Ángeles vivimos cuatro? ¿En los qué? ¿En Los Ángeles? ¿Cuántos millones hay en Los Ángeles? Sí, en Los Ángeles vivimos cuatro. ¿Cuántos millones? ¿Solamente aquí? Sí. A ver, cuenta que todo lo hacía en Los Ángeles. Fíjate, todo califazo. Vámonos. ¿Todo un estado? Oye, pues así está la cosa, ¿vale? Se rebasaron ya los cinco millones de muertos por COVID. Y regresamos contigo, Yiselonjas. ¿Qué tenemos el día de hoy? Don Cheto, supuestamente están diciendo que Estados Unidos podría pagar millones de dólares a familias separadas en la frontera. Les tengo los detalles al regresar. Probablemente va a ser otro Pinabares Sándwich. ¿Quieren uno? Sí. Tengo mis manitas lavadas y todo, ¿eh? ¿Eso purple qué es? Es grape. Grape de mermelada de uva. Ah, no lo he probado con mermelada de uva. A ver. Estaba de cinco dólares. Ok. Don Cheto. Estaba chines, mira. Estaba bien preparadito. Órale, sofre. Ahí estamos poniendo en las redes sociales los... Ando preparando unos ángeles de Pinabari que... Que cae en boca. ¿Quieres un Ferrari? El que le iba a preguntar. Cerrado de cingulo doble. Single. Ok. Adelante con tu noticia. ¿No quiere vender peanut butter and jelly sandwiches? Oiga, se rifó. Cochineros. Ok, bueno, ahora sí, bajo la política de tolerancia cero que aplicó el presidente, más bien el expresidente Donald Trump en el 2018 y un programa piloto de 2017, más de 5.600 niños migrantes fueron separados de sus padres en la frontera. Pues miles de padres e hijos migrantes apartados en la frontera por estas políticas de administración de Donald Trump pronto podrían ser elegibles para recibir cientos de miles de dólares por persona en compensación. Sí, todos estos padres que se hubieron separados de sus hijos van a recibir a lo mejor pronto esa compensación según tres fuentes familiarizadas con las negociaciones en curso. Sí, señor. Resulta que el diario Wall Street Journal informó por primera vez que la administración Biden está en conversaciones para ofrecerles a los padres e hijos migrantes separados alrededor de 450 mil dólares por persona, señor. 450. Imagínense cuánto estamos hablando. Si son 5.600 niños, ya son millones. Oye, ese Biden anda dando un dineral, ¿eh? Ay, Biden. Es que concentrado. Papi Biden. Papi Biden. Papi, 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 Biden. Papi, Biden. Bueno. Vamos a dineral al rato que llega el otro presidente y va a decir, señores, estamos en la Bill Perez. ¿Cómo? Ahí está Ferrari, ¿eh? Con mucho cariño. Porque con cabecita de algodón anda haciendo eso. Mire, yo no sé si a lo mejor 450 mil dólares vaya a proceder para darle a las personas, pero yo pienso que sí se deben de hacer responsables por estos 5.600 niños que fueron separados de sus padres. Yo digo que... Mucha raza no está de acuerdo en que te dan dinero, ¿vale? Para el otro año, para el otro mandato, los republicanos vuelven a agarrar la presidencia. Están haciendo y haciendo dinero. Es que no estoy en contra, yo también soy... No, tú te has beneficiado. Sí, no. You shouldn't be against it. Yo me he beneficiado y todo, pero cuando tú te vienes de allá es un riesgo que tú tomas el brincar, el caminar, el mandar traer a tu hijo y pues desafortunadamente ves que te toca fácil, ves que te toca difícil y ahora resulta que hasta te van a pagar. Bueno, ese pensamiento que tienes tú, Chinel Conde, es el que tiene mucho ciudadano americano que dice guay. No, 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 pero sí siento como que... Bueno, pero no crees, por ejemplo, ponte los zapatos de sus padres que a lo mejor a ti tú vienes con los dientocitos de México y ellos no se hacen responsables de después ponerte en contacto con tus hijos cuando ya te separan y se llega la hora. Esto sí se habla, es una negligencia, que se quede en claro. Exactamente, ¿cómo te sirvías? Se está dando porque ellos fueron los que hicieron la separación de alguna manera. Claro. Ok, sí, cierto, si bien nosotros de padres fuimos los que nos trajimos a la torrutera para acá, independientemente de la razón, los que se pararon y pusieron en jaulas y todo fue el gobierno de Estados Unidos. Entonces ahorita dice que Estados Unidos está haciendo dinero a lo loco. Ahora lo que le estoy, le cabe mencionar que todavía está bajo negociación. ¿Dos qué? Dos panos. Ah, entonces todavía no se sabe que, si en verdad les van a dar esto de monto, pero es lo que están sugiriendo de que se les dé algún tipo de compensación a estas familias. Vieron, pasando otras noticias, el hijo de Trump que mandó a hacer unas playeras que causaron mucha polémica. Ya ven que este Alec Baldwin, el que mató por error en el set de grabación a la directora, algo así. Pues sí, él tuvo como una fama porque imitaba a Donald Trump en Sardine Night Live. Entonces le caía, le repateaba a la familia Trump, pues como imitaba hoy los Donald Trump así todo. Pues el hijo de Donald Trump manda a hacer unas playeras que dicen, las armas no matan gente. Alec Baldwin sí. Y las venden 30 bolas. ¡Oh! Donald Trump Jr. Yo digo Junior porque usted dice, yo digo, Alec Baldwin, que los people. ¿Qué years today? ¿Por qué son tan petty? ¿Qué es que sí, Perry? Perry es como infantil, es como cuando buscas una manera de sacarte, como vengarte. ¡Ah, Perry! ¡Ah, miren, la pina vale el sándwich! ¡Pení, ¿por qué? ¡Pení, por 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 qué? No sé, señor. ¿Cómo lo puede mandar el actor? No, no, no. No, y ahorita lo que menos quería este vato es... Ahorita que hablen, meterse en más bronca. Pero, mira, también hay que hacer una cosa, hay que aguantar vara. Ah, pero a ver. Se critica, los que critican mucho al Trump, vato. No hay que aguantar vara, que aguantar vara. No caso tú la carreta, que aguantar vara, ni modo. También subió esta imagen del actor Alec Baldwin, el mismo hijo de Donald Trump, y está una foto de él, y le photoshopió en una playera que traía así negra, y le puso esa frase de... Eso se me hace muy de mal gusto. Sí, sí, o sea, ni modo. Yo siento que no está teniendo respeto a la persona que falleció y a su familia. Se me hace que no tiene tacto este... Pero la carrilla tiene un límite. Si estás hablando de una muerte que acaba de pasar de una persona que no... Pero cuántas cosas no dijeron de Trump. Pero no se trató de una muerte. Yo no estoy a favor de Trump. Yo nomás digo... Ay, qué... I mean, hay facts de que el señor es un paneafor. Está bien, está gachos y jales y todo el desacuerdo de totalmente. Se pasó, está absolutamente... A mí se me hace deplorable. Pero como vato, hay que aguantar carreta. Regresamos con los deportes. Regresamos con Don Cheto. Para todos los que iban para Primera División. Pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. ¿Está Tito si no jalas y tú, chapiz? Nos jalamos. Sí está Tito. Sí está Tito. ¡Tito! No, nos jalamos. Muy buenas mierdas. ¡Sí, está frío! ¡Me barran, no yo! Aquí estoy entrando a tambor batiente. Vámonos, Renco Don Cheto. Porque el día de hoy se juega el sexto partido en Houston. Ya volvió la serie a Houston. Sí, Astros va dos juegos. Bravos, tres juegos hoy. Debería de ganar Astros en casa con su gente. Con todo absolutamente a favor. Vamos a ver si lo logra. Empatar la serie tres juegos por tres. Y el día de mañana sería el séptimo y definitivo. Si es que Astros gana hoy cinco de la tarde, Don Cheto. ¿Qué le parece? Buena serie. Y, Tito Padilla, ¿será que los Bravos se coronan? ¿Será que los Astros empatan? Y ahí, la deyuntiva del béisbol ahorita de las grandes ligas. Bueno, Don Cheto, cambiando de deporte rápidamente para que estemos ahí. Hoy se juega la cuarta jornada del mejor fútbol de clubes de altísimo nivel. Se llama Champions League. Allá en las Europas, el Bayern Munich se enfrentará al Benfica el día de hoy. Hoy Barcelona se medirá al Dinamo de Kiev. El Juventus al Zenic. Don Cheto, hay una disyuntiva y preocupación en el PSG. No se da hoy, pero no viajó Messi. Y se dice, Don Cheto, ya a gritos en silencio, que están a nada de romper el contrato con Sergio Ramos. Porque, al igual que Messi, ¿por qué no viajó? Porque se siente cansado, porque tiene una pequeña molestia. Bueno, pues, el señor Sergio Ramos arrastra bastantes lesiones y no se ha podido recuperar. Y a nada, en esta semana, de llegar a un acuerdo para romper el contrato con el PSG. ¿Qué le parece? No, pues que le den quebrada de que se recupere. Y ya sabían que estaban agarrando caballo lastimado. Yo pienso lo mismo, Don Cheto. La verdad, yo pienso que si lo vas a aguantar y lo vas a poner y pues ya sabías cómo venía. No creo que les hayan ocultado nada, Don Cheto. No, yo creo que dices tú, ok, está bien. Se ocupa, es que ya lo necesitamos ya. Pero Marquinhos está sacando el jale. Y Kimpembi está sacando el jale. Claro que es un león, el señor Sergio Ramos, bien. No voy a decir que al 100% pero es un león, inteligencia, timing, cubrir, hacer barrio. O sea, la experiencia no dudamos de la experiencia. Lo único es ese pequeño detalle que, aparte de todo, le daría un gran poder al paraíso en la defensa. Vamos a ver si se puede recuperar. Fíjate que a mí este Kimpembi no me gustaba y ya mejoró re mucho ese vato. Muchísimo. Mucho, mucho. ¿Qué no? Ya está, ya está central de... de francés. Es que Francia juega con tres centrales. Sobre todo la liga mejoró. Juega con tres centrales, Francia. Con Varane, con Kimpembi y con este... ¿Cómo se llama el que juega en el servicio? Tiene dos carrileros muy buenos, don Chito. Tiene un pulmón, un... Bueno, tres motores también ahí en la media cancha. Tiene dos contenciones. Sí. Sí. Que es poco hay cante. Ahí juegan a la par, casi, casi con hombro con hombro. Exactamente, don Chito. Oiga, don Chito, yo sé que a usted no le gusta esto, pero es la noticia que le está dando la vuelta a todo México. El grito homofóbico ya le ha costado a la Federación 13 millones de pesos en multas y se dice ya en un rotativo de México que a nada de que empiecen ya mejor a quitarle puntos a la selección con esto, poniendo en tela de juicio la llegada de la selección a Qatar, porque si le empieza a quitar puntos, don Chito, a la selección mexicana por el grito, ya no únicamente dinero, bueno, pues estaría bajando del... Escalón que está en el primer lugar y poniendo, pues, lógico, pendiendo de un hilo su clasificación, si es que se sigue gritando ese grito homofóbico que lo han puesto así de esa manera todos los de la FIFA, don Chito. No, pues, no vamos a entender, vale, no vamos a entender. Pues una situación ahí que ya te enfada, ya te enfada, hablar de eso, ya te enfada y que sigue la raza, pues. No entiendes, no entiendes. ¿Quién no dice que es el grito y quién sé qué? Siempre hemos gritado, señor, y además, ya me imagino, los de Francia que no entienden español se van a ofender. No importa, no importa, pero ¿por qué no tenemos la capacidad de decir no hagan esto y lo hacemos? Sí, también. Don Chito, usted sabe que estoy en desacuerdo con usted en esto, no por el hecho de que se grite, sino por el hecho que se dicen cosas peores, don Chito, se gritan al árbitro y le gritan cosas peores que ese grito que es entre comillas para nosotros, no es idiosincrasia, no es nada del otro mundo, pero le gritan cosas peores a todos los árbitros alrededor del mundo, o sea, y enfrente de niños, niñas, esposas, lo que sea, y la verdad en ocasiones, en ocasiones, para mi punto de vista, ¿ok? Y pienso que somos doble moral, don Chito, la verdad. No, Tito Padilla, el ser humano es de doble moral en sí. Sí, somos doble moralistas en todos los aspectos. Pero por otro lado, somos una sociedad que no entiende, no entiende, vale, no entiende, no entiende, y ese va a ser, hoy lo que te digo, nuestra perdición como especie va a ser el no acatar reglas. Y no podemos acatar una regla tan sencilla, como ir a ver, neta, sí, está bien, no entiende, Inés, los vatos no entiende, no agarra la onda, no entiende el concepto, no entiende que para uno no es malo, pero no hay que hacerlo nomás para, ya, hombre, no hay que hacerlo, ya, hombre, ya, ya. O sea, no entendemos, vale, no entendemos, Tito Padilla. Si no entendemos eso, ¿crees que la gente se va a andar vacunando, o cuidando el agua, o nada? Ah, no, no entendemos. ¿Qué más, Tito Padilla? Tiene usted razón, la verdad tiene usted razón, este, no, nunca, no, no acatamos órdenes, este, somos muy renuentes a cambios, etcétera, etcétera, así es el ser humano, siempre es así, pero en fin. Concheto, ya para terminar rápidamente, Chicharito metió su quinceavo gol, este, uno a uno con el sonidito, jugó muy bien, como que está soltando ya el nervio, como que está sacando el foie, el Chicharito ya está dejando todos los problemas de lo que, de lo que lo han traído, ya sea familiar, como pareja, ya salió a decir que no ha sido ni el mejor papá, ni el mejor pareja, ni toda la cosa, bueno, yo pienso que es una, es un inicio para que este muchacho ya se enfoque y se dedique ahora sí a lo que sabe, y que lo sabe hacer bien, a jugar fútbol, Don Cheto, ¿qué le parece? Tito Padilla, que también metió un buen gol, juez, este, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, Don Cheto, sí, ya, Don Cheto, vemos la luz al final del túnel con Raúl Jiménez, ojalá que el Chuqui también a su nivel, y que el Tecatito, dije de hacer una, una nomás, deja hacer una Chiquitacitito y lance el centro, por favor, Tecatito, entiende eso. Oye, ahorita anda muy mal el Tecati, ni lo está ni siquiera llamando al equipo, que está al equipo, al primer equipo. Sí, 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 es que se anda mal, ¿vale? Desde la selección, ¿qué? ¿Cuál partido jugó bien? ¿Cuál partido es el Tecati? Ni un no. Los últimos, ninguno, la verdad, ninguno. Ya se le acabó la magia. No, para mí que trae problemas personales y se le mete en la cara. Sí. Gracias, Tito Padilla. Un placer, una hemorragia de emoción, Don Cheto, síganme en mis redes, Tito Padilla, 7-4, un placer, una hemorragia de emoción, Síganme en mis redes, Tito Padilla, 7-4, todo un espacio, Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también, en Twitter, para tanta información deportiva. Yo me voy, me borro, me suena, me desaparece, y ya digo, ¡Fuga, Deportes, Tito Padilla! Conozco que te dimos un día para que descansaras y... Gracias, 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 gracias. Para que veas que te queremos. No sientas paso, pero ahí está el chapis, ¿eh? Ausado. Te voy. Continuamos con... Don Cheto. Don Cheto. García Solís, espero que no le hagas caso aquí a tu amante. ¿Otra Bíbe? ¿Cómo estamos ahí? Mire, nomás voy a aclarar algo, señor. Si alguien no tiene flow, y menos en la boca es el chino. Nomás le digo. No me vives. Yo pensé que estamos en México. Quédate ya, hombre, échale ganas. Aquí da los espectáculos de Agisela. Sí, ya nos vamos a México a premios de la radio. ¿Tú vas? No, la verdad no. Tengo un compromiso muy importante. Voy a grabar unos comerciales. Pero si no, sí iba. Bueno, pues mira, el día que quieras, ahí te esperamos, ahí vamos a estar. No, la verdad que no. Tranquilo. Me hacen falta unos minutos, viene para acomodarnos. Que duran más de tres minutos que uno en una película. No hay comercial que salgas tú de más de tres minutos, chino. No caigas ahí, no caigas. Zahíl, tu película fue artística. El video del chino salió en calcetinis con una muchacha ahí y no quería estar contigo, con él, hombre. Exactamente, exactamente. Gracias. Espectacular. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este... Ay, don Cheto. Ya no sé ni qué día, amigo. Martes, martes de pintarle la nariz roja al payaso. ¿Cómo está, mi gordo favorito? Ando muy bien, Zahíl, gracias. Oiga, don Cheto. Ya se ha hecho viral y mucha gente le está riendo la grasa y la verdad es que entre más veo los videos, más me molesto, señor. Ahora se hizo viral un video donde el señor Lalo Mora está sentado en una silla y sube a una de sus fans rellenita de amor y la pone a que le baile y la está repegui, repegui hacia él tocándole y agarrándole todo su ser, señor. En verdad, yo no sé cómo le permitimos que suceda este tipo de cosas en esta época a un señor como Lalo Mora que yo no sé qué le vende chistoso que el señor ande toqueteando mujeres en sus conciertos. La neta, sí, don Cheto. A ver, Zahíl, yo no sé. El chino lo estaba defendiendo diciendo que ay, pues la morra también se subió y que sabe cuánto. Yo no sé las circunstancias porque personalmente le digo no he visto el video. Pero lo que yo les estoy diciendo y discutiendo ¿por qué no el equipo de Lalo Mora está viendo cómo están las cosas con la morra otra que le tocó el seno y todavía le están permitiendo que se queme más? Por más de que la morra se haya subido al escenario. A mí la verdad me parece detestable esa situación, don Cheto, donde él está agarrándole la pompa, repegándole el cuerpo, haciéndole que le baile. O sea, ¿en qué época estamos, señor? No puedo creer que esto lo permitan y que además todo el mundo esté de ay, Lalo Mora tan cool y luego todavía lo critiques o hables mal y sus fans o la gente que está en pro de Lalo Mora pues todavía hasta te amenace o haga cosas o sea, por favor. No, hombre, pues al rato vas a ver al rato que esté tras las rejas y todo no lo van a poder salvar allí la raza que le río chiste y vale. Pero ojalá si se haga algo, señor, porque él sigue ahora sí que haciéndole lo que el viento a Juárez él ni siquiera disculpas ha pedido por los agarrones de chiche ni por andarle repegando ahí el cera a la gente en sus conciertos ni siquiera ha dicho discúlpame y lo sigue haciendo en todos sus conciertos, señor. Ni lo va a hacer todavía. Hasta que se le permite. Se le permita. La neta. ¿Qué más digas eso, Liz? ¿Qué más, hijo? Señor, el actor Octavio Caña fue despedido y sepultado el día de ayer en Villahermosa, Tabasco su ciudad natal donde pues sus hermanas su prometida porque a pesar de que tenía 22 años ya tenía prometida su padre pues lo despidieron, señor. Sí, había especulaciones en torno al caso a la portada de la revista TV Notas el día de hoy dice que lo mató el miedo porque como no quería él pisar la cárcel pues se ultimó con su vida hay como le digo versiones oficiales donde hablan de que él se suicidó otros de que fueron los que le querían quitar la camioneta otros de que fue la misma policía pero hasta el día de hoy a mí me parece que este caso va a quedar impune en muchas circunstancias porque nadie sabe exactamente lo que sucedió y desafortunadamente México es un país por mucho que lo queramos porque la verdad es que está hermoso cada uno que va quisiera casi casi hasta quedarse pero también tiene cosas como que uno le tiene más miedo a la policía a veces don Cheto sí pues porque muchos están ya trabajando también con el crimen bebé una de las cosas que destacó con esto del sepelio de Octavio bebé fue la declaración de los padres o más bien de la familia que dijeron que de hoy en adelante cualquier información que saliera ellos que era pura mentira pues que ellos iban a salir eventualmente a decir la verdad cuando dicen eso a mí se me hace sospechoso no sé tú qué piensas sí a mí me parece que está muy truculenta la situación me parece que no está clara las razones o las causas de la muerte del actor que además los videos las fotografías que se han hecho virales cada una te da o te cuenta una versión distinta donde uno no sabe realmente qué fue lo que sucedió y donde todo pudo haber pasado señor hasta que alguien lo mató está muy fuerte la situación la verdad muy fuerte este que está bien difícil este caso porque todo todas las versiones tienen un como lado dark como que no leen todas ninguna con cuerda incluso la menos la menos este la menos la más creíble es y el bat porque andaba armado y quiénes sus vatos con los que andaba porque no se ven como que eran compas de él no sé está rara la cosa qué más ahí está muy raro señor oiga pues Televisión Gloria Trevi ya ahora sí que decidieron que la que quieren para que interprete la cantante de pelo suelto es Dana Paola la cantante y actriz mexicana que por cierto ya pues como ha firmado con algunos labels y con algunas agencias internacionales para que la sigan pues no sé si le van a llegar al precio así como Diego Boneta interpretó a Luis Miguel si Dana Paola querrá interpretar a Gloria Trevi en una producción de Televisa porque no es lo mismo Netflix que Televisa señor no es lo mismo la serie de Luis Miguel que tuvo una producción de millones de dólares o la serie de Juan Gabriel que la produjo TNT y Disney en Sudamérica a una producción de Carla Estrada que ya hizo la serie de Joan Sebastián y pues parecía la rosa de Guadalupe en muchos capítulos señor este güey la neta sí bebé coincido contigo pues la que yo creo que está jalando mucho es Luis Miguel yo he visto en todos lados ya que sí está muy buena y hasta me están dando ganas de verla está muy buena la verdad la última serie como se los dije ayer la última temporada está buenísima en cada usted sabía por ejemplo que Luis Miguel que Luis Miguel iba a ser el protagonista de la película del zorro alado de Catherine Zeta Jones de Anthony Hopkins no en vez de Antonio Banderas ¿Antonio Banderas? sí en lugar de Antonio Banderas él estaba a dos días de empezar a grabar y él se bajó de la producción ¿por qué? pues no le hago spoiler vaya a ver la serie no manche oye y hay que ver las otras dos para entenderle o puedes saltar no pues pero pero si ve la primera no la primera sí la vi o sí una chicotota más que escondidito te lo tenías no si la vi está buena pero la segunda lo que pasa es que hay un problema la segunda temporada está muy de hueva y con mucha mentira la verdad la uno está buena pero la mejor es la tres porque ya no se victimizan y lo muestran a él como un ser real y como una persona que comete errores y como una persona que también ha sido un hijo de la fregada ya a mí lo que me llamó la atención es que sí hubo sí hubo piqui con con cristian tú claro claro en la primera temporada te muestra todo el rencor odio o envidita que le tenía uno al otro y que no se llevaban bien señor ah que a ti sí lo tenía quién iba a pensar que sí pero usted usted cree que en esta época después de haber triunfado con la serie de elite a nivel internacional en netflix que su disco fue nominado al grammy que además ha sido uno de los más vendidos del pop en los últimos años dana paola va a querer sin encerrar un foro seis meses para grabar una serie de gloria trevi que en estos momentos vuelve a estar en el ojo del huracán si van a sacar todo que la hagan si van a hacerla así nomás como para complacencia de ella no porque esa serie sí tiene que tener unos momentos oscurísimos ahí si muestran la realidad va a estar muy buena si nos van a contar la versión de gloria para victimizarse para que todo el mundo piense pobrecita pues yo pienso que así va a ser no creo que no creo que vayan a llegar a ese lado dark toncheto imagínese el revuelo que causaría pues sí por otro lado si yo van a hacer mi serie pues yo creo que saquen lo bonito nomás sin duda es una de las cantantes más exitosas del género pop también es una de las cantantes yo creo que la más exitosa en estos momentos mexicana y además le ha ido muy bien como compositora como cantante como performance tiene muchas gloria trevi pero también hay que decir lo que es el escándalo más grande del medio del espectáculo mexicano lo que es lo que es la neta no sé si la viera la de gloria trevi bueno si sacaran todo el cochinero se estaría perro no pues es ahí es ahí el reto el reto pues yo creo que nomás faltaría la de gloria trevi es ahí ya para tener ya la de don cheto cuando güey no viene fadosoto tabali la historia de don cheto en el sofá atufado no tú viendo viendo películas la mía va a ser así como dirigida pues así así no pasa nada nomás ahí sentado viviendo la vida nomás toda una toma así en primer plano 45 minutos sentado en una piedra así así todo el episodio ya se saca un moscu ya saca un moku ya se despega el calzoni ya tosi ya scoop y 45 minutos así y cuando por fin se para sale continuará y lo mañana pasará alguien cordocheto lo saludará le picará una abeja este le gritará a su esposa ya metiti oh que disyuntivas tan grandes se enfrenta a nuestro personaje don cheto al aire una hora más de docheto al aire 2 de noviembre ya se nos vino noviembre saludos para la gente de México allá todavía hoy se pide calaverita yo me acuerdo que en México era hoy es el día por eso pero en Estados Unidos nada más el 31 los niños salen a pedir calaverita el 31 pero en México era el 31 el primero y el 2 la seguimos para la celebración si les tocó no les tocó nada más en México estaición del distrito federal yo no pero pues ya ya tengo remucho yo acá vale ya 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 nomás puro 31 eh puro puro no oye ni Halloween yo ya estoy peor yo ni Halloween ya ni eso lo celebra doncheto ya no estar en el altar a ver ahorita a ver tú Ferrari volteame a ver quieres calaverita para hacerte una si quisiera estar estoy haciendo unas calaveritas rapidonas para la raza aquí de cabina unas calaveritas rapidonas y voy a hacer una a la Ferrari sabes que es una calaverita o no más o menos a ver a ver porque tú tus más o menos nunca están bien hija de Naribe en aproximadamente close to the reality bueno yo al comienzo pensé que eran de azúcar de azúcar pero no es un poema como un poema y tienes que escribir como murió esa persona sí de preferencia chistosamente te voy a escribir una hoy te lo estoy escribiendo en este momento esto ya lleva como tres hojas oiga a ver hazme una tú hazme una tú venga no yo no yo dije que yo no tengo creatividad para hacer esas cosas yo no escribo la neta acá don kiwi sí creo que le ibas a hacer tú me ibas a hacer una a mí chino sí la hago ok hazme una bien perrona yo me comprometo durante ponme una rola más yo voy a tenerle una al chino una a Isel y una a la Ferrari ahora cabe mencionar que la última calaverita que tuvimos este güey se lo mandó al público no se le recuerdan no 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 te las había mandado de tus discípulos hazme una tú que se vea que tienes talento por lo que güey es regreso con las calaveritas te vas a hacer unas calaveritas yo también aquí estoy ponte una rola Ferrari te voy a hacer famoso ahorita ¡ay! ¡yes! ¡concheto al aire! ¡ay! ¡tengo miedo! ¡no es jueves de misterio nomás lo recuerdo! la canción es así como chistosa no está tétrica está como que me va a salir Drácula en uno de estos momentos y me va a chupar la sangre ¡eso quisieras! ¡sé lo que pido mi limosna! 2 de noviembre y Don Cheto ¿ya tiene las calaveritas o ya valió? estoy acabando la de las Ferras ¿la de la Ferrari? a ver ahí le van las mías yo ya la acabé pero están piratonas pero las hice rápido a ver si le gustan ¡ay ya! ¡eh! para que veas ¡la empotiza! esta va para la Giselle ahí le va en el Instagram la veía en el TikTok la seguía la muerta Giselle Bravo por bonita la quería sabía que Giselle era fresa y tenía que hacerle algo que no resistiera le daría todas las bolsas que quisiera si su alma ya le diera Giselle no resistió y con gusto ella aceptó sin embargo de la emoción Giselle un paro cardíaco se murió y la calaca feliz se la llevó no, por ni un lado la Giselle ¡ah! ¡está buena! por ni un lado es que es que rima dos aquí acá, otro allá pero mínimo hay una métrica bonita viejón pero mínimo sí le dio así pero me está sorprendiendo aunque siento que te la están pasando yo también te lo juro por mi madre que no ok, venga, venga a ver la mía por esta remala a ver la mía venga la mía ahí le va la Ferrari la Ferrari la Ferrari la Ferrari no la acabó la muerte sin detenerse un alma buena necesitaba la Ferrari buscaba donde meterse para que ella no la encontrara y es que a la muerte la Ferrari quería porque siempre penosa y despeinada ella vivía la calaca se la llevó porque con esos pelos sueltos a la llorona reemplazó más o menos sí va a ser el chino es genial va a ser el chino ahí va Don Cheto cuando uno esperaba nada de ti me está sorprendiendo ahí va Don Cheto me quemé diez minutos de mi vida vea que yo el de la Ferrari se me está complicando se me complicó el partido con el de la Ferrari a ver si me sale Don Cheto a ver Don Cheto a la muerte se le escondía y es que él sabía que en cualquier momento a él se lo llevaría la calaca la encontró y él sorprendido se quedó ¿por qué me llevas tú bonita? si me he portado bien toda la vida no fumo no tomo y no me desvelo siento que todavía no es mi tiempo por eso mismo te llevo ni de rapero la has armado solo un éxito te pegó y porque Yolanda te ayudó así que vamos no te lleves nada te di ochenta años y con ello no hiciste nada no son de él a la mamá estaba ese tú mala ese tú mala pero bien chino si tú la hiciste estuvo de diez te lo juro por mi madre que yo la hice sí, sí, sí no, 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 no ¿por qué no? que yo no me creen capaz no, sí te quiero capaz sí te quiero capaz tu beso dice que no te acabo de escribir no, neta sí that was too quick bro no, yo tengo yo tengo como un ratito escribiendo la de la Ferrari ahí la llevo y la llevo pero no le ha acabado ay, ¿cómo yo si acabé? bueno, malo ah, pero ahí estaba la mía ahí estaban las mías a ver, tengo la de la tuya y la de la Gisela y la del chino las tengo bien la de la Ferrari se los voy a decir ahorita a ver ahí va la de cualquiera en primero el chino o la Gisela la Gisela ahí va la de la Gisela fíjate cómo es una calavera fíjate la métrica ¿can I recordar? yes sir ok, hold on tú me dices va calaverita para la Gisela ay dice en caja de Hello Kitty así llevan a Gisela ¿por qué nos dejó tan pronto la mera verdad? no sé dicen que fue por amor otros que por botoxazo unos que por silicón otros que de un pericazo ay no pero tengo otra teoría a mi manera de ver Gisela prefirió la muerte ayudar a hacer que hacer ay esa perra así se escriben así se escriben ahí estaba la del chino ahí estaba la del chino se nos fue José Ramón el bin David o sea el chino él no se lo esperaba pero la muerte ya vino le dijo tú ya vivites ya probates ya sintites y es hora de que vengas y pagues por lo que hicites con la vara que me vites con esa serás medido y te tengo una sorpresa que tus fans me han pedido vas a vivir con un burro para que pagues lo debido así se escriben viejo así se escribe el de la ferra el de la ferra ya nomás lo paso el limpio y se los digo el de la ferra no pa' mañana de la tisnada pa' mañana ahorita se los digo ya ahorita se los digo una canción y te lo acabo venga don Cheto al aire ya don Cheto ya apúrelo porque ya nos vamos a ir a corte comercial y usted todavía con su calavera ya ya lo terminó ok ya pasaron las calaveras del chino la mía y ahora va a cerrar tres minutos va ok calaverita para la chica Ferrari a ver si me la escribí bien es que sabes cuál es lo malo de mis calaveras que las escribo y no me entiendo la letra mía misma no me la entiendo a ver si estoy yo y si la tiene de doctora no yo la escribí en mi papel aquí es más las pueden poner le pueden tomar fotos las calaveras no ya sé por eso digo que yo no las escribo ahí está la tuya la del chino ahí estaba la tuya Ferrari se fue la chica Ferrari el misterio de la radio es sus pugidos sexuales y sus pochismos de a diario murió en cabina las ferras pues no aguantó la presión le hicieron una pregunta y murió de una hinchazón se empezó a poner nerviosa y luego coloradota su carita de muñeca ya parecía de pelota y así se siguió inflando hasta que pum explotó y nos dejó con las ganas de que nunca se peinó y seguimos escuchando a Don Cheto para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra en Don Cheto al Aire estamos de regreso en Don Cheto al Aire se llegó el momento ahora sí Don Cheto de Suhani Bubu la abogada de inmigración Nancy Guarderas para que vaya llamando y haga sus preguntas 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 bienvenida abogada ¿cómo está? ¿qué tal? ¿qué tal a todos? feliz día de los muertos igualmente abogada oiga ¿alguna noticia para la gente o no hay noticia ahora de inmigración? no te estás adelantando tú a las cosas sino ¿por qué? de casualidad no porque darle la bienvenida siempre da una noticia faltaba yo hablar con la abogada hablar con ella decirle bienvenida abogada decirle cómo está preguntarle cómo está qué necesita qué ha hecho abogada de inmigraciones y guarderas qué lindo Don Cheto estoy muy bien especialmente ahora que estamos hablando es un día bonito que le habla viejo qué bueno abogada tiene usted antes de empezar con las llamadas telefónicas de las preguntas de la gente a través de Don Cheto ¿le cree que tiene usted algo que decir? qué formalidad claro que sí siempre hay noticias aquí les va de esta semana la administración de Biden ha designado 24 nuevos jueces de la corte de inmigración pero eso no es todo número uno regularmente y anteriormente con la administración previa siempre asignaban a los jueces que anteriormente trabajaban con ICE eran abogados de ICE entonces obviamente iba a afectar cómo iba los procesos de deportación pero ahora esos 24 nuevos jueces vienen de prácticas privadas o de organizaciones no lucrativas eran abogados de inmigración como yo que ahora van a ser jueces en la corte eso es buena noticia número dos la experiencia previa los va a ayudar a tomar decisiones desde otro punto de vista ojalá del punto de vista de la comunidad inmigrante pero otra vez siempre recuerden que es muy importante tener un abogado representándolos en ese proceso de la corte de deportación porque hay mucho alivio muy complicado la ley pero ahí lo tienen buenas noticias hoy en día que bueno abogada bueno el número en cabinas 818-520-1055 y las líneas telefónicas ya están llenas vámonos con Omar para comenzar en la número 1 buenos días Omar ¿cómo estás? sí buenos días ¿cuál es tu pregunta para la abogada Omar? oye mira me llegó un email de NBC diciéndome que ya mi casa había ido a Juárez yo tengo que salir a Juárez y me decían que de 2 a 3 semanas me llegaba la cita pero llevo más de 2 meses no sé qué hacer si tengo que llamar o no sé qué hacer sí Omar es relativamente normal yo sé que la carta dice 2 a 3 semanas pero sí están bien bien atrasados ¿tú estás arreglando por medio de una esposa ciudadana? sí de mi esposa ok perfecto sí están dando prioridad de un ciudadano pidiendo a su esposo o su esposa pero si ya pasaron dos meses o tres meses entonces ya es tiempo para hacer un inquiry es como pedir información del centro de visas nacional del NBC pero sí muchos están más atrasados de lo que dice de esa carta es relativamente normal pero pregunte o sea que no te preocupes abogada dice por acá en las redes sociales ¿puedo ser sponsor de alguien si le debo al IRS? buena pregunta ¿eh? sí buenísima pregunta el sponsor es lo que cuando firman el contrato de mantenimiento el affidavit support sí puede obviamente están enfocando más en los ingresos y también los bienes raíces lo que tiene uno ¿verdad? pero sí sí puedes firmar ese contrato no hay ningún problema ok abogada ¿cuál sería el procedimiento de una ciudadana arreglarle a su sobrina de 15 años que está en México dice que si la podría adoptar wow oh ok sí porque un ciudadano no puede pedir a una sobrina pero si la adopta antes de la edad de 16 años entonces sí la va a pedir como una hija adoptada ¿verdad? pero todo ese proceso se tiene que cumplir antes que la niña cumpla los 16 años el proceso es complicado también porque también tiene que ver con las leyes de nuestros países donde va a ser la adopción pero junto al mismo tiempo tienen que ir por medio de agencias aprobadas por los Estados Unidos que son agencias como de adopción y que están guiando y viendo dónde van a venir estos niños que están adoptando entonces es un proceso mero complicado porque es la adopción y al mismo tiempo con el gobierno de los Estados Unidos pero necesitan guía de un abogado oiga abogada entonces esto lo tiene que hacer antes de los 16 si empieza ella su proceso ahorita que tiene 15 todavía le vale aunque ella después cumpla 16 va a ser difícil va a ser difícil tiene que cumplir el proceso completamente antes de que cumpla los 16 ya tiene 15 era mucho si si se esperaron mucho tiempo oh man abogada dice yo tengo una niña especial tiene hidrocefalia a ella le dio una parálisis cerebral y me dijo me dijo la que me ayuda con la terapia que puedo calificar para arreglar papeles fui con un abogado y me dijo que necesito también tener 10 años viviendo aquí para poder calificar si puedo arreglar por parte de mi hija correcto eso eso arreglar por los 10 años les recuerdo que es para las personas que ya están en proceso de deportación y ahí se hace cancelación de deportación y ahí si son 10 años mínimo en el país junto con enseñar que un un familiar puede ser los hijos el si va a sufrir extremamente y fuera de lo normal aquí calificaría su hijita verdad pero pero necesita que estar en proceso de deportación ahora como es estar en proceso de deportación o sea que va a ir la gara en la migra o que exactamente si cuando alguien cuando la migra cuando ICE los detiene y los pone en proceso de deportación así o también a veces dependiendo en la administración cuando le niegan un caso por eso muchos muchos notarios les prometió a mucha gente permisos de trabajo y lo que hacían era someter aplicación de asilo y después se los negaban y esa aplicación por ley tienen que seguir el proceso en la corte de deportación entonces ahí llegaban especialmente cuando tenían hijos especiales incapacitados para poder probar este caso pero es un riesgo muy grande hacer eso porque nunca sabe uno cómo va a determinar el juez si es suficiente sufrimiento o no a esos familiares ok ok llamadas telefónicas Ferrari que tenemos en la línea tenemos a Miguel Miguel buenos días cuál es tu pregunta para la abogada buenos días chino mi pregunta es metí mis papeles para la ciudadanía el año pasado pero yo reporto taxes digo que mi esposa pero reportamos taxes separados quería saber si eso me afectaría para la ciudadanía me tendría que suspender mi mi proceso ok Miguel para hacer la ciudadanía tienen que enseñar cinco años de buen carácter moral cuando deben dinero al IRS no es problema mientras que siguen haciendo un plan de pago aquí ustedes están haciendo sus impuestos separados la clave es que los dos lo están haciendo pero declarando casado pero separado entienden hay una clasificación cuando se somete los impuestos lo que no pueden estar haciendo es sometiendo los impuestos diciendo que son pues lo que se llama head of household creo que es el término que los dos digan así cuando están viviendo juntos entonces esa es la clave ok si pueden hacer impuestos separados pero los dos tienen que poner casados pero archivando separados yo no sabía eso que hacerlo separado y que diga casado pero yo lo hago por mi lado exactamente si se puede hacer eso pero si lo está haciendo bien no hay problema si no entonces no es buen carácter moral y tienen que empezar a hacer los impuestos bien hechos ujo no es buen carácter moral eso cuenta mucho a la hora de la arreglada de papeles quien más burra ferraria estamos con eric hola eric cual es tu pregunta para la abogada de inmigración hola giselle si bebe gusto gusto conocerte igualmente corazón déjalo en paz besos eric cual es tu pregunta muy buenos días a todos es un poquito larga mi hijo estaba de 8 años estaba jugando en la calle con otros niños cuando de repente salió un vecino loco gritando maldiciones y los apuntaba con un arma la policía bueno le hablamos a la policía llegó y después como de una hora lo arrestaron porque no no querían arrimarse con él la policía nos dijo que nosotros calificábamos como víctimas de crimen y yo llené papeles e incluso hablaron con mi niño la pregunta calificamos los padres como para visa como víctimas indirectas si eric víctimas indirectas es exactamente eso los padres pueden estar aplicando para la visa cuando algo les ha ocurrido a nuestros hijos aquí como apuntó la arma es como un asalto a nivel de felonía que es uno de los 30 diferentes crímenes la clave es que los padres cooperaron reportaron el crimen estaban dispuestos de cooperar con toda la investigación y si lo mandaron a la corte que si le pidieron ir a testificar contra la persona que hizo el mal que estaban dispuestos pero también tienen que enseñar que ustedes han sufrido gravemente debido a este crimen aquí los padres tienen que enseñar sufrimiento psicológico verdad que ahora tienen pues miedo de dejar a su hijo jugar solito fuera sin que uno esté ahí es un trauma que tenemos que enseñar pero sí claro que sí los padres pueden y no importa el estatus de los niños pueden ser ciudadanos o pueden ser también pidiendo la visa claro que sí a ver mándame la lección donde vives para llevar a los dientoncitos a jugar ahí afuera ay no estás así que te pasa que te pasa que te pico para la visa también que quita está buena esa no tengo un vecino loco mejor no ok abogada muchísimas gracias cuál es el número de teléfono para que se puedan comunicar con ustedes sí abogada claro claro nos pueden llamar al 800 333 3676 800 333 333 3676 y no se les olvide las redes sociales instagram arroba defensora facebook youtube tiktok arroba la liga defensora con mucha información cada día estamos poniendo ahí gracias abogada gracias abogada nancy guardera y a la liga defensora el número de la liga defensora es el 1-800 333 3676 la liga defensora 1-800 333 3676 la liga defensora 1-800 333 3676 gracias abogada besos oiga la gente me está pidiendo por qué no me hago yo una calaverita para mí mismo una autocalaverita una autocalaverita yo quiero preguntarle la ferral tengo tiempo y cuánto para regresar a hacer una calaverita después de corte ok cuánto es eso unos 3 minutos 2 minutos ah en serio tampoco tengo quiere más no está bien yo voy a hacer una calaverita a mí mismo ok va regreso y seguimos disfrutando de Don Cheto hay esa música toda tétrica ok yo me hice una calavera a mí mismo ok pero no me pensé con que Don Cheto guapo y sabroso a ti que te importa si eres mi calavera si no se eche porra si déjalo por besito mira escribí tú tu calavera y tú ponle lo que estés tu gato Don Cheto guapo y sabroso why you hate him bro why you hate him bro a ver me hice una calavera mortal a ver ahí le va dígala mi calavera mortal y es la siguiente hay que ser parejos en esta vida y hay que ser calaveras para uno solo va tú como muriste en mi calavera ay no me acuerdo ah por no ser que hacer ah sí tú como muriste si no ah un burro un burro te va a acabar de matar lo y tú Ferraz como muriste ah debe te explotaste ahí te va esta es mi calavera señora calavera pa Don Cheto de Don Cheto ok a ese hombre ni me lo toques le dijo a la muerte y Dios déjalo que viva mucho y no me la hagas de tos nada de que me lo llevo nada de que ya le toca le falta pegar cantando y hacer un baile sin ropa le falta ir pa su rancho a jalar con las caguamas jalar la banda y norteño cotorreando en las Bahamas pelear con un oso en Rusia le falta conocer Roma hacer un caso de birria y que él solo se la coma le falta andar por el mundo llenando los escenarios lo reciban presidentes y los altos funcionarios le falta hacer su mansión al estilo de playboy que las conejitas lucen así nomás de sexto hoy todavía le falta Cheto nadar entre tiburones y correr un maratón nomás en puros calzones que le hagan una película de la vida del viejo Esi que la interprete DiCaprio y la dirija Scorsese le falta ir al Amazonas pelear con una anaconda salir en sangre por sangre ser el capo de la onda ser compadre de León Messi bautizarle a su morrillo vivir allá por Madrid dirigir desde el banquillo andar con la Wonder Woman con Scarlett y J.Lo y hacerles unos morrillos y que diga no fui yo le falta ir a la luna y también visitar Marte tragar en el pan de express sin pagar hasta que se arte a ese hombre me lo dejas porque es gente y de la fina mejor llévate a esos otros que están ahí en la cabina ¡Bravo! usted le echó pero machín ¿qué te importa a ti? mi calavera yo no me quiero morir yo no me quiero morir hazla tuya y no te mueras con razón Don Cheto estamos de regreso Don Cheto al aire oigan les tenemos un anuncio algo que va a suceder este muy pronto pero les queremos hacer una invitación al mismo tiempo ¿qué es para? buscar el fan de Don Cheto y es que les vamos a dar una sorpresa si tú eres fan de Don Cheto obviamente del programa y a lo mejor ¿sabes qué? es que yo soy fanático de la chica Ferrari yo soy fanático de Don Cheto soy fanático de Giselle Bravo o del chino bueno pues mándanos un mensaje a través de las redes sociales a través de Don Cheto al aire o también le pueden escribir a Giselle a Bravo Giselle el mío es el chino al aire y dinos ¿por qué eres fan de quién? ¿y a qué te dedicas? ¿en qué trabajas? porque la sorpresa sería que podría por ejemplo ¿te gusta la Giselleona? la llevamos a tu trabajo y que la pongan a trabajar en lo que tú haces para ver si aguanta la bofona la neta si eres panadero si eres jardinero en la constru rufero pues ni modo ay ni modo nos la vamos a rifar casi tiro el café nos la vamos a rifar con ustedes y les vamos a dar esa visita porque pues se vienen sorpresas este año entrante y bueno pues ya ya estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello entonces andamos buscando al verdadero fan de Don Cheto al aire así que una vez más si eres fanático ya sea de Don Cheto puedes decir hey que quisiera que trajeran a Don Cheto a mi trabajo yo soy fan y díganos también por qué no nada más escriban ay soy fan de Don Cheto nada más hay mucha gente que ha escrito que llevan 15 años escuchándolo o que es fanático porque me sacó de la depresión y porque aquí en el trabajo lo escuchamos todos yo no sé todo se vale cualquier historia es válida mándenos su mensaje a través de las redes sociales una vez más bravo Giselle Don Cheto al aire el chino al aire o hasta la chica Ferrari la chica con casi la chica Ferrari todo juntito mándenos si usted es bardero o fan del show y le podríamos caer a su trabajo eso ahí está la invitación para ustedes ay ya ser mono Don Cheto lo de ella no es chisme es información entérate de todo política nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper hasta la ciudad de México Ingrid Lasper noticias del Terry mi queridísima hola mi querido muy buenos días que gusto saludarnos estamos en vivo y en directo con toda la información desde el Terry triste triste noticia el día de hoy porque bueno pues la guardia nacional dispara para detener una camioneta y a bordo venían migrantes un muerto y cuatro heridos es el saldo de este enfrentamiento que bueno pues ellos obviamente se encontraron en el estado de Chiapas vieron esta camioneta extraña le hicieron el alto sin embargo no se paró y bueno pues empezó de alguna manera la persecución el personal de la guardia nacional así como el armamento y equipo que se utilizaron en este caso están a disposición de las autoridades correspondientes para esclarecer para esclarecer los hechos y ver que no haya sido como un exceso de fuerza un exceso de autoridad ¿no? sino que realmente puedan determinar el porqué de este ataque por lo anterior pues hay patrullajes para intentar ubicar a los vehículos que puedan pasar por este lugar y que puedan pertenecer a los cárteles ¿no? para evitar que se puedan llevar a los migrantes para otro tipo de actividades en sí es buena la idea del porqué se está haciendo este operativo sin embargo bueno pues en esta ocasión los migrantes estaban siendo simplemente trasladados y como les dije bueno pues el conductor del riesgo inminente hace integridad acciona un arma para detener el vehículo se logra la detención de esta camioneta sin embargo cuando se dan cuenta después de los disparos pues cuatro personas estaban en el interior lesionadas y como les decía una ya que no los primos auxilios ya no sirvieron ya fue trasladado al hospital pero ya en calidad de muerto y bueno pues tristemente esta noticia de lo que está sucediendo una vez más con los migrantes que encuentran los peligros más inesperados y ahora hasta por parte de la Guardia Nacional en México y bueno pues algo que tienen que enfrentar en esta en este viacursis que viacursis que cosas Ingrid Lasper que situación tan delicada de verdad oiga Ingrid y que otra noticia tenemos bueno pues la detención de un presunto líder de la familia michoacana pero este en Guerrero un enemigo del cártel Jalisco Nueva Generación se ofreció una recompensa de cinco billones de pesos por él ya fuera vivo o muerto y finalmente lo arrestaron Don Cheto se trata de Don José este sujeto que bueno pues ha encabezado durante ya muchos años muchas de las labores de inteligencia de el de esta familia michoacana de esta pues grupo que durante muchos años ahí en Tierra Caliente pues simbró ¿no? la seguridad y la estabilidad y bueno el arresto ocurrió cuando este hombre estaba en su camioneta en el jeep ¿verdad? venía ahí por una avenida muy a gusto y de repente bueno pues lo encontraron descubrieron además 153 envoltorios o bolsitas de cocaína una subametralladora AR-15 y bueno se esconde entre se escondía perdón en su momento no sabemos a qué fue a lo que salió ¿verdad? porque estaba escondido pero bueno dijo voy a salir no sé si ya se había aburrido el culto dijo no me pasa nada ahorita regreso y ya no regresó Don Cheto y bueno pues de los probables responsables les decía yo este grado de violencia que han quitado la paz y la tranquilidad en este tipo de estados en Michoacán en Guerrero toda esta zona de Tierra Caliente y bueno pues esta es una buena noticia esperemos ¿verdad? que al rato no lo vayan a liberar pero por lo pronto ya lo tienen decidido mi querido ya por lo pronto ahí está y al rato no se nos haga raro Ingrid como usted lo dice y que de repente Yandy como la fresca mañana decía mi abuela un abrazo mi querido Ingrid Lasper mañana nos volvemos a escuchar Noticias del Terri síganle en sus redes sociales Ingrid yón Bajo Lasper Ingrid yón Bajo Lasper todos los días desde el Terri y seguimos disfrutando de Don Cheto A ver Chino si sabes mucho de religión y con eso que a veces sales medio espiritual ¿quién era la famosa María Magdalena en lo que es el modo bíblico? Ah pues María Magdalena salía ahí en el en el nacimiento del niño Dios hoy no más hoy no más hoy no más no es cierto Don Cheto no no di la verdad fue la primera no no iba a decir stripper me van a castigar los católicos ¿era la chica mala de esos tiempos o qué? no fue cuando Jesucristo iba cargando la cruz fue la que lo acompañó la que le limpió el rostro con un con un trapo pero es que él ya ya Cristo ya la había salvado ella de la de una lapidación y Juan dijo que sea délebre pecado tiene la primer piedra porque María Magdalena pues se dedicaba a la sí pero luego hay otra historia según según textos apróclifos que según era también era pues pareja de Cristo yo también escuché esa viejón pues sí pues pero luego voy a platicar en un joven semistere bueno ahorita que nos va a platicar supuestamente en el en 1279 se había dicho que habían observado milagros en un sarcófago que fue proclamado la ¿qué? sarcófago ok ok está bien porque sin sarcófago ok no más sarcófago no sin sarcófago más fuerte quería agarrar en la mano no sarcófago ok fue proclamado la tumba de María Magdalena y desde entonces el sitio ha sido objeto de peregrinaciones y ha estado bajo pues el cuidado de la orden de los dominicos pues resulta don Cheto que basado en esta como calaverita que tienen de ella la historia cuenta que María Magdalena su hermano Lázaro y Máximo quien es venerado como San Máximo huyeron de tierra santa y llegaron a esa zona después de convertir a la gente local en el puerto de Marcela ajá Marsella Marsella no Marsella o Marsella bueno aparentemente pruebas genéticas han confirmado que las reliquias que tienen ahí y en Francia pertenecen a una mujer judía pero no se ha confirmado una fecha o algo más concluyente le voy a enseñar básicamente la imagen que sacaron de lo que sería María Magdalena ok guapa María Magdalena basado en el cráneo que tienen ahí las reliquias de María Magdalena son de las más famosas del mundo cabe mencionar y esto ha llevado a un científico y un artista a reconstruirlas pues para imaginar más o menos cómo podría haber sido esta mujer en vida ¿no? la reconstrucción es obra del antropólogo y biólogo Philippe Charlier y también otro artista confesó que realmente no sabían si el cráneo pertenece a María Magdalena pero le hicieron su luchita para darle pues un poco de vida aquí te va Chino no sé qué pienses de la María Magdalena si se parece a la Yalitza ¿no? no fíjate que sí tiene un rostro pues de por allá judío de Medio Oriente si ahorita ya pueden sacar los rostros de las personas ya también de Kilopatra también lo sacaron y la Kilopatra ¿no estaba tan agraciada ahí? no 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 estaba tan agraciada pero era pero era tágara pero la viejona era remangada viejona era tágara así decimos en el rancho tágara como que aborazada aborazada la viejona no no pues tenía con qué viejo usted cree que no no pues cómo no usted es tu ídola ya la neta sí es la reina líder de las machas alfas no es que estaba brava históricamente ablanda ¿a quién quisiera que le que le qué que podrían reconstruir que diga me gustaría ver cómo era en vida a mí cualquiera otra cara Don Cheto al aire ya nos vamos familia ah no no me puedo decir Don Chetito Don Chetito ya nos vamos familia ¿qué tiene el planeado el día de hoy? hoy voy a grabar Tengo Talento la última semifinal no cuartos de final ya tan rápido viejo y la próxima semana prepárese porque viene premios de la radio donde me toca chambear me toca chambear hasta Ciudad de México pero van a estar buenos anda internacional usted oiga como Don Francisco eh internacional ¿y qué vamos a hacer? ¿no me va a dejar allá solita a mí? yo no voy contigo en la Ciudad de México me va a dejar abandonada ahí en plena Ciudad de México tú estás joven tú estás joven hija tú 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 ve a hacer cosas de jóvenes pero yo voy a estar solita Saíl va a estar ocupado estresada ya lo conoce ¿con quién me voy a juntar? ¿quién me va a llevar a comer? no 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 ¿quién me va a llevar a shopping? no 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 gente pegadilla yo no yo pensé que traía dinero y trae puros de dólar no traigo siete bolas ¿por qué trae puros de dólar oiga? porque son muchos porque es lo que me da Carmela para gastar ¿sabías tú que Carmela me va a pagar yo no yo no agarro mi cheque ¿no? no mi Carmela me da mi domingo ay Diosito ¿por qué no me puedes mandar un nombre así que nomás me hace todo el cheque y yo soy la que maneje todo ¿sabes cuánto tiene en el banco? no tiene ni idea no no tenemos cuenta de banco ¿y luego? todo lo guardamos pues en la colchón yo todavía cambio mis cheques en la licor yo soy old school baby oigan yo te conoce sus taxes ¿cómo le hace? pues lo con un señor ¿sabe qué? no le quiero tirar a las tiendas que yo sé que a veces sacan dinero de eso pero todavía hay gente que cambia su cheque en las tiendas y ¿sabe qué también? que agarran y el el este el mandar dinero a México ahora es bien fácil por aplicaciones hasta por el propio banco y todavía van y pagan 20, 30 dólares si pues ya van colchón no sé ¿quiere usted actualizar? ya me voy a actualizar vas a ver está padre así donchito porque usted puede hacer transferencias desde su teléfono por ejemplo es que yo soy de antes el dinero que traigas es el que traes en efectivo mira si alcanza alcanza sí pero no tengo deuda ah ya vámonos ya ahí está o sea no compro cosas que no tenga ya Blanchino no hace puro tarjetazo no la llena hasta el tope hasta que no yo soy viejito y antes de siquiera un refrigerador pues hasta que tenga para el refrigerador lo compro ¿sí? sí aprende chino abogados de bancarrota por favor aquí está su endorsement aquí está su endorsement perfecto a ver mañana los quiero mucho muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue esto fue Don Cheto al aire que no es lo que diga el viejillo